Al 25 de enero del 2015, una mujer que acababas de conocer, pero te llegó al alma, te hizo llorar. ¿Te acuerdas de...? Después, desafortunadamente, yo fui víctima de un abuso a los 15 años. Por eso, precisamente, quiero ser la persona que representa la belleza latina. ¿Qué piensas que alguien puede hacer para evitarlo? Porque esa es la lección que tú puedes dar. Sí. O sea, evitar algo, obviamente, para la gente que ha pasado por eso. No sé por qué ha pasado, pero sé que tenía que pasar, sé que iba a pasar alguna vez. Nunca estás preparado para enfrentar una realidad que no pudiste controlar. No puedo hablar de ello porque, como les digo a ellas, es un trabajo mío interno que yo tengo que superar. Para mí es un tema demasiado delicado por muchos motivos. Regresas al pasado. Regresas a momentos que no puedes cambiar o no puedes controlar. Yo sé que de todo hay una lección que aprender. No puedo saber cuál es la lección ahora, pero sé que hay una lección. Me fui porque cuando me meto en ese papel, que no quiero entrar, yo desconecto y me pongo a rezar. Siempre hablo con mi abuela. Fue muy duro porque aún no estaba preparado para hablarlo. Obviamente ya he escrito el libro y en el libro lo pude contar. Pero en ese momento, pues no. No estaba preparado para contar muchas cosas que me habían pasado. Por muchas cosas, porque uno tiene que respetar el dolor de otros y a veces el dolor toma años superarlo. El abuso es muy duro porque el abuso juega mucho con tu mente. Entonces es una cosa del poder de la mente y toma mucho tiempo y mucha terapia para saberlo. Obviamente yo ahí conecté con ella porque uno se identifica. Entonces siempre he tenido esa virtud, esa habilidad, ese don de conectar rápido con las emociones de la gente y sobre todo con el dolor. Porque mi vida me ha traído muchas cosas para mostrarme o enseñarme en otras personas y verme e identificarme. Creo que lo más duro de ese día fue yo escucharme llorar porque escuché a un niño llorar y eso fue lo más duro. Y entendí que ese niño tenía que procesar muchas cosas. Obviamente eso no lo sacaron en cámara porque les pedí que no lo sacaran porque era muy duro para mí y era muy duro para mi familia. Porque yo antes de escribir el libro les tuve que avisar porque ellos no lo sabían. Entonces fue muy duro. Y es muy duro ver que sufre mucha gente de eso. Es muy duro ver que la gente critica eso. La gente cuestiona que uno se toma mucho tiempo para hablar de ello. La gente cuestiona, ah bueno, pues igual alguien provocó algo. Es muy duro ver eso porque cuando tú caminas ese túnel, tú sabes lo que muere y tú sabes lo que nace. Y yo sé lo que murió ese día, lo tengo clarísimo. Pero sé que nació un John Marí muy guerrero. Y ese día nació. Y yo me acuerdo perfectamente, todo pasó en un sitio y había una cuesta. Y yo me acuerdo perfectamente correr la cuesta y sentir que había nacido algo en mí. Que en aquel momento lo sentía como el mismísimo demonio. Pero sabía que había nacido una fuerza en mí. Que me iba a hacer pelear toda la vida. Sentí que estaba solo. Y luego al final de cuentas me he dado cuenta que en la vida estamos solos. Sentí que estaba solo y que nadie iba a venir a rescatarme. Pero que yo podía. Porque si había salido de eso podía salir con muchas cosas. Entonces siempre le vi eso. Siempre le vi lo positivo a lo negativo y nunca quise lidiar con lo que había pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!